Las cenizas y los gases tóxicos los han obligado a abandonar sus casas para vivir provisionalmente en medio de la intemperie. Mientras continúan los trabajos de remoción de escombros del almacén de llantas en Lima Norte, que se incendió la semana pasada, más de 37 familias duermen en pequeñas carpas. Las más de 130 personas que tienen sus viviendas cerca a la zona del siniestro se encuentran en esta situación crítica. La casa está llena de tóxicos, de humo tóxico, de cenizas. Repartemente, cuando ocurrió el incendio, parecía que al lado de la casa había un volcán porque botaba cenizas. Y más con el agua de los bomberos se ha hecho barro. Y como es tóxico, usted entra y comienza a respirar, a ahogarse. Nos han prohibido que regresemos porque está lleno de negro, negro, lo que es negro. Vas, agarras un platito, alguna cosa, está lleno de negro. El suelo lleno de negro porque el día que estaba así, estaba charco, charco, parecía una laguna. Cuando entramos a la casa, huele horrible. Más que las ventanas se han roto, entonces más entra la ceniza, negro. Los niños y ancianos se encuentran propensos a varias enfermedades debido a las cenizas que se levantan mientras se realizan los trabajos de remoción de escombros. Si no, me duele la cabeza. Ya el estómago ya me empieza a aflojar. No solo a mí, sino a mi hijita también, de dos años. Ella que ha presentado fiebre, vómitos también. Por más que le hagan una higiene, pero igualito, el negro siempre hay. Y mira, tóxico lo ha dado a mis espalditas, todito. Ha salido granitos, todo. Estamos corriendo riesgo porque yo sufro, tengo operación al hígado. Como tengo cinco operaciones y me da miedo este ambiente, ¿no? El municipio de San Martín de Porres viene ofreciendo ayuda humanitaria a los damnificados con alimentos, agua, colchones y abrigos. Acá hace bastante frío, hay zancudos. No se puede dormir bien porque hay mucho ruido. Aparte que hay poca seguridad también ya en la noche, no nos cuidan bien. Pasa gente borracha, hay mal vivir por acá. Por otro lado, las autoridades informaron que aún no se retomará las clases que fueron suspendidas en 100 colegios públicos y privados cercanos al incendio para proteger a los escolares de los humos tóxicos. ¿Los alumnos aún no pueden retornar a clases? No, no. Todavía hay un tema de limpieza, de gases tóxicos. Hay que hacer la higiene para mantener tranquilos también y cuidar la salud de los niños. Seguramente la próxima semana, ¿no? Estamos viendo la reunión del COE. INDES informó que los trabajos de remoción de escombros de las llantas durarán 15 días.